Sofía Rojas Soto, de 11 años de edad, estudiante de la Escuela Bellavista de Boruca, en Buenos Aires, de Punta Arenas, participó en el ISA del Pabellón Nacional esta mañana de miércoles en Casa Presidencial. El acto fue a las 6 de la mañana con la presencia de 7 niños en representación de las 7 provincias de Costa Rica, en el marco del inicio del mes patrio en los 200 años de vida independiente. En el caso de Sofía, representó a la provincia de Punta Arenas. Gracias por ver el video.